Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chuy Automotor, bienvenidos a otro videíto más Aquí los saluda su compa Chuy, hoy vamos a estar trabajando en una 2008 Pontiac Torrid 3.4 señores V6, bueno este 3.4 es similar, le vamos a estar cambiando la bomba Aquí está la parte de, si usted está trabajando en un, algo similar Bueno pues esta es la bomba, ahora vienen ya muy diferentes las bombas Bueno, trae su empaque y listo señores, vamos a empezar a quitar partes Y también le voy a reemplazar, ya viene siendo la banda y un tensor que ya anda un poquito jodido Los tensores, cuando usted vaya a hacer algún trabajo y hay un ruido siempre trate de De checar los, los, este, tensores o el tensor Bueno, todo hay que tratarle de dar vuelta para ver si no hay ningún ruido en eso Ahorita les explico como Ok amigazos, lo primero que hay que quitar es esta manguera que está aquí Solamente es este clic que está aquí El conector, del conector vamos a tener que quitar esta parte de aquí Aflojamos la tuerca de aquí y quitamos estos clics Están por acá los clics Acá está otro, aquí ya estaba quitado Y aflojamos la abrazadera y sacamos Bueno, tenemos nuestra primera parte ya quitada Lo ponemos por ahí Ahora el filtro, pues simplemente el filtro hay que quitarlo Claro, sin ensuciarlo este Y ahora lo que sigue, el paso que sigue es Quitar este tornillo que está aquí, es un 10 Aflojarlo Y vamos a hacer esto hacia acá Así Ya que tiene dos gomas Ahí están las dos gomitas que les hablaba Y bueno señores, como vieron es fácil Porque yo ya lo tenía más o menos ya quitado Para hacer los videos menos largos Y vamos a quitar la banda De la banda yo ocupé esta Ese maneral Ahí está este Porque no te da chance de poner otra cosa acá Entonces pues eso fue lo que usé Y siempre haciendo fuerza hacia acá, hacia arriba Bueno, ya quite banda Lo que les explicaba Aquí al quitar la banda Que traten de ver las poleas Esta polea hace ruido No se escucha aquí Son a simple vista aquí O con la cámara no lo acabes de adoptar Pero todos, todos revíselos Mire, este está un poquito duro El alternador Dele vuelta Si usted escucha un Un crujidito O algo No es de lo normal Que las otras Pues Le recomiendo mejor cambiarlo Así que señores Bueno, ya que tenemos la banda Así Quitada Vamos a quitar cuatro tornillos Que van de aquí Son los que agarran La polea En la bomba Y bueno Vamos a Déjenme quito Los cuatro tornillos Ya se me cayó uno Y listo Ya tengo los cuatro tornillos Quitados Los pongo por acá Esta Al dar vuelta Está mal Y también si ven aquí Bueno, esto es señal de antifreeze Esta cosa aquí Que me está marcando Es señal de antifreeze Y también Lo que estoy viendo Es que La polea Señores La polea Está quebrada Vean esto Está toda cuarteada La polea Eh ¿Por qué? No lo sé No lo había notado Bien esto Entonces yo me imagino Que si hice una caída O algo Pero vean todo eso Pero Eso que se ve así Como color Que de hecho Ya estaba tirando Antifreeze aquí Por eso es que Se le va a cambiar La bomba Y vamos a tener que Comprar esta polea nueva Vamos a seguir A esta Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tornillos Del número Ocho Que es Aquí están Vean Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tornillitos Ocho De Ocho milímetros Eh Yo solamente Me hace falta Quitar uno Que tengo Por aquí Y listo Yo ya casi Tengo flojo Mi Miren este Tengo flojo Mi Mi bomba del agua No olvides siempre Poner Algo acá abajo Para el Antifreeze Sirve que Aquí Guardo mi Tornillo Que se me quitó Y Con unos golpes Voy a Voy a Tratar De Descojar Aquí Vean Un Consejo Si Usted es El Caso No Trate De Bueno Yo al Menos Voy a Poner Una Banda Nueva Pero Si Es El Caso Que Usted Va A Usar La Misma Banda Tratela De Quitar Porque Si Le Cae Antifreeze Va A Quedar Chillando O Rechinando Bueno Señores Voy A Continuar Vamos A Continuar Ahorita Voy A Decir Déjenme La Saco Ya Solamente Me hace Falta Un Tornillito Que Tengo Ahí Y Ponemos La Nueva Les Voy A Explicar Que Aquí Vamos A Tener Que Limpiar El Empaque Nuevo Perdón El Viejo Y Poner El Nuevo Y Eso Sería Todo Así Que Déjenme Limpio Bien Bien Ahí Y Quito El Último Tornillo Que Me hace Falta Bueno Amigasos Con una Navajita Como Esta Vamos A Quitar Todo El Alrededor Del Empaque Casi Salió Aquí Está La Bomba Vieja Casi Salió Todo En La Bomba Vieja Pero Lo Que No Hay Que Estarle Raspando Así En Esta Forma Para Tratar De Y No Trate De Que Caiga Adentro Si No La Mayor Bueno No puedo Grabar Muy Bien Con Esto Pero Déjenme Lo Limpio Para Que Vean Ustedes Como Va A Quedar Bien Limpio Todo Esta Parte De Aquí Y Para Poner El Nuevo Empaque El Trabajo Pero Yo Mi Recomendación No Use Ningún Silicón Déjenme Limpio Ahí Y Tratamos De Poner Esta Otra Bomba Nueva Bueno Amigas Ya Tengo El Empaque Aquí Vean Este Me Identifica Que Este Aquí Para Lleva Una Señal Vean Entonces Ahí Son Cinco Tornillos Limpios Trate De Limpiarlos Porque Algunos Están Con Sarro Y Después De Que Ya Lo Limpio Le Aconsejo Que Soplete Cada Uno De Los Hoy Yo Ya Lo Hice Porque Así Les Va A Mentir A La Hora De Darle El Torque O De Apretarlos Bueno Ya Solamente Lo Que Para Para Acá Arriba Señores Lo Voy A Poner Así Y Bueno Voy A Poner Así Todos Los Tornillos Sé Que No Se Está Viendo Muy Bien Lo Siento Mucho Pero Reférense De esta Flechita Hacia Arriba Bueno Ya Solamente Apretar Y Listo Terminamos El Trabajo No Se Si Mostrarles Ya Para Mañana Ya Listo Pero En Si Es Todo Lo Que Se Tiene Que Hacer Así Como Quitamos Ponemos Otra Vez Para Atrás Y Eso Sería Todos Así Que Pues Si Nada Más Que Agregar Amigos Recuerda Ser Humilde Y Sencillo Que Todo Nos Pon De Mismo Bendiciones Para Todos Si No Estás Suscrito Pues Te Invito A Suscribirme Me haría Un Gran Favor Nos vemos en la Próxima Dios Me los Bendiga